Hola, yo soy Mónica. El día de hoy vamos a hacer una secuencia restaurativa que puede hacer cualquier persona en su casa. Lo único que necesitan es una cobijita por si necesitan sentarse con la espalda un poco más recta y si no, no necesitas nada, busca un lugar tranquilo. Vamos a empezar en esta primer postura que se llama su casana. Vamos a cruzar bien nuestros pies, intentando que los pies queden justo debajo de las rodillas. Vamos a colocar las manos encima de las piernas, cierra tus ojos y busca que tu columna vertebral esté recta. Observa tu respiración natural a través de la nariz. Para asegurarte que tu columna esté derecha, el centro de tu coronilla trata de proyectarlo hacia arriba y la barbilla muy ligeramente hacia el pecho. Continúa respirando de manera natural. Vamos a iniciar con una técnica de respiración sencilla en la que vas a contar mentalmente del 1 al 4 para inhalar, mismo número que elijas para exhalar. Vamos a iniciar juntos. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Continúa. Concéntrate en el sonido de tu respiración. Vamos a abrir los ojos. Inhalamos, vamos a elevar los dos brazos largos por los costados y exhalando vamos a girar hacia el lado derecho. Vamos a colocar mano izquierda por fuera del muslo y busca llevar tu mirada atrás encima del hombro izquierdo. Inhalamos, regresamos brazos arriba y con la exhalación giramos hacia el otro lado. Recuerda llevar tu mirada lejos encima de tu hombro izquierdo. Trata de mantener el mismo ritmo de la respiración. De la respiración sea profundo. Inhalamos, regresamos brazos arriba y exhalando vamos en flexión al frente manteniendo la cadera bien arraigada al piso. Separa las manos al ancho de tus hombros y suelta el peso de tu cabeza. A donde llegue la cabeza está bien. Trata de rotar los hombros hacia afuera dándole espacio a tu espalda alta. Despacio vamos a regresar manteniendo la espalda redondita. La barbilla, el pecho, vértebra por vértebra. Lo último que va a subir es tu cabeza. Bien, vamos ahora a seis puntos. Entonces vamos a colocar las manos alineadas con los hombros, rodillas abiertas al ancho de tus crestas ilíacas que son estos huesitos que tenemos aquí y vamos a apoyar nuestros empeños. Inhalo, abro el pecho, mirada arriba, exhalo, hago espalda redonda y llevo la mirada al ombligo. Vamos a hacer tres veces este movimiento. Inhala, alarga, exhala, espalda redonda. Última vez, inhala, alarga, exhalando vamos a apoyar los dedos de los pies atrás y lentamente vamos a ir subiendo las rodillas, jalando cadera hacia arriba y hacia atrás. Vamos a dejar las rodillas un poquito flexionadas, relaja tu cabeza. Estira tu pierna izquierda, deja flexionada rodilla derecha. Relaja la cabeza, cambia. Y tratamos de estirar las dos piernas. Despacio, con la inhalación vamos a pasar por una plancha, llevando los hombros arriba de las manos, mantén tu ombligo dentro. Y exhalando vamos a bajar hasta el piso. Despacio. Desconectamos pubis al piso y con la inhalación subimos simultáneamente piernas y brazos. Ashalabhasana, postura de la langosta. Manténla tres respiraciones. Activa tus pies. Con tu siguiente exhalación bajas. Relajas los brazos. Apoya una mejilla. Conectas pubis. Relaja glúteos. Inhala. Eleva. Y respira. Trata de exprimir tus hombros atrás. Exhala. Baja. Ahora, vamos a flexionar nuestras rodillas. Si puedes tomarte de los empeines, te tomas. Si no llegas a los empeines, solo dejas dobladas tus rodillas y los brazos atrás. Dejas la mirada al frente y vas a sentir como tus pies son los que te van llevando suavemente hacia atrás. Subimos juntos. Inhalamos los pies. Te van llevando hacia atrás y te quedas en esta postura de danurasana. Arco. Respira. Activa los pies. Exhala. Baja. Relaja tus piernas. Relaja los brazos. Vamos a abrazar nuestras dos piernas al pecho en esta postura que se llama pavana muktasana y nos va a relajar la zona lumbar que se tensa a veces un poco o trabaja más bien cuando hacemos arcos como las posturas que hicimos previamente. Aquí relaja tus piernas. Trata de acercar las piernas lo más cercanas hacia el pecho. Date tres respiraciones más. Inhala. Vamos a extender nuestros brazos a los costados en forma de cruz con las palmas de las manos hacia arriba. Inhala profundo y con la exhalación deja caer tus piernas juntas hacia el lado derecho. Puedes ayudarte a entrar más profundo tomando con tu mano derecha tus piernas y vas a relajar tu cabeza hacia el lado izquierdo. En esta postura las torsiones lo que hacen es desintoxicar nuestro cuerpo porque nos dan un masaje a los órganos internos y también nos ayudan a relajar la espalda. Extiende nuevamente tus brazos. Inhalas, regresas al centro y exhalando dejas caer tus piernas hacia el otro lado. Puedes tomar nuevamente con tus manos, piernas, piernas y relajas cabeza hacia el lado derecho. Trata de, como tip, de relajar el hombro al piso. Que no se levante. Poco a poco trata de irlo relajando. Extiende brazos, inhalas, regresas piernas al centro. Y por último vamos a hacer Ananda Balasana. Vas a tomarte con tus manos en la parte interna de los arcos. Abre tus rodillas hacia los lados y dirijas tus pies un poquito hacia arriba. Bien activos. Esta postura es muy buena hacerla cuando tengan dolores en la espalda baja. Mantente aquí. Tres respiraciones. Como si quisieras en cada exhalación relajar un poco más las rodillas hacia el piso. Acerramos el compás de las piernas. Vamos a bajar nuestros pies al piso. Como tip, también para que la parte de abajo de la espalda quede bien acomodada, tómate de tu tapete fuerte. Inhala, levantas tu cadera unos centímetros del piso. Y exhalando, jala tu cadera hacia adelante. La bajas, estiras tus piernas, relajas los pies hacia afuera, palmas de las manos hacia arriba. Y quédate en esta postura final que se llama Shavasana, de 5 a 10 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!